De mis días, ¿quién soñaría si no estás? ¿Cómo podría respirar el aire lejos de ti cuando no estás aquí? Solo por ti caminarei en la infinidad, afrontaré contigo la eternidad. Solo por ti me daré mil poesías, las escribiré para ti. Cantaré mis melodías con la música de tu alma. ¿Cómo podría respirar el aire lejos de ti cuando no estás aquí? La infinidad, afrontaré contigo la eternidad. Solo por ti caminarei en la infinidad, afrontaría amor por la eternidad. Yo solo. Solo por ti caminarei en la infinidad. ¡Look alive!